Agradecemos a nuestros amigos de Roccat por patrocinar este video y las sorpresas que nos tienen preparadas. Ya estamos en el mes de septiembre, ¿qué nos tiene preparado este mes? Si eres un orgulloso poseedor de un Nintendo Switch, entonces este video es para ti. Hoy te mostraré los juegos que merecen tu atención y que debes comprar este mes de septiembre. Además, es un mes especial porque también habrá un lanzamiento de un nuevo modelo de la consola. ¡Suscríbete al canal! Abriremos esta lista con uno de los juegos más prometedores del año para Nintendo Switch. Un juego que mezcla lo mejor del género de acción, de los shooters en tercera persona y los mechas gigantescos. Por supuesto que me refiero a Demon X Machina. Vale la pena que consideres jugarlo, ya que su gameplay te atrapará por completo. Además de la increíble temática del juego alrededor de estas criaturas de acero. No te arrepentirás de tenerlo. Este siguiente lugar en la lista le corresponde a uno de los ports que más esperábamos y realmente queríamos ver en la consola desde hace años. Por supuesto que me refiero al increíble Ni No Kuni, Grad of the White Witch. Este juego es un RPG muy memorable, que tiene el toque mágico del arte de Estudio Ghibli. No lo dejes pasar. Esta lista no estaría completa sin la inclusión de la increíble versión remasterizada de Spyro The Dragon. Después de un gran primer lanzamiento en PlayStation 4 y Xbox One, me alegra saber que todos los que tienen un Switch tendrán la oportunidad de jugar estas grandes reediciones. Los juegos ya son todos unos clásicos y poder jugarlos en modo portátil, sin duda, es la mejor noticia. Después de meses de espera y muchas peticiones por parte de los fans, finalmente llegará al Nintendo Switch, el juego de terror cooperativo conocido como Dead by Deadlight. Si bien es muy claro que el juego sufrió de un downgrade considerable para entrar por completo en un cartucho, es importante mencionar que en su sistema online no presenta problemas. La experiencia de escape y de cacería de víctimas se mantiene intacta y la mejor parte es portátil. Otro de los tesoros más grandes que llegan este mes al Nintendo Switch es el increíble Dragon Quest XI S, una versión aún más completa del RPG que ya conocemos y vimos hace un tiempo en PlayStation 4. Sin embargo, esta versión destaca por razones más que importantes. El juego permite empezar una aventura a partir del archivo guardado en el demo que está actualmente en Nintendo Switch. También ofrece la opción del juego clásico en 2D, así como un increíble soundtrack orquestado. Sumado a eso, puede ser jugado de manera portátil, algo que sin duda lo convierte en la mejor versión del juego. Este mes también marca el regreso de un clásico de THQ Nordic, la segunda parte de la franquicia Darksiders, ahora en su edición definitiva. Este es un gran título para los que buscan un sistema refinado de combate, muchas aventuras en dungeons y personajes entrañables mitológicos. También presenta mejoras gráficas considerables y en todo el contenido del juego. Si nunca antes jugaste un Darksiders, este es el momento perfecto para jugar el mejor de la saga hasta la fecha. Indudablemente, septiembre también es un mes importante para los fanáticos del fútbol y los deportes. Y es que este mismo mes se estrena el nuevo FIFA 20, un juego que podemos considerar como uno de los más exitosos en la industria. Y que Nintendo Switch encontró una buena ventana de lanzamiento, sobre todo para el juego entre amigos desde el lugar que sea. Sumado a esto, estrenaron el modo de juego Volta, que es un espacio importante para el juego callejero y marca un periodo importante también para los que crecieron jugando FIFA Street. Este siguiente lugar le corresponde también a un anuncio extraño que dejó a los fans con sentimientos encontrados y que sorpresivamente está muy cerca de su estreno. Se trata nada más y nada menos que de Contra, Rogue Corps, un juego que nos dejó con más dudas que respuestas en su anuncio, pero que vale la pena por mantenerse bajo la dirección de Konami. El gameplay cambió casi en su totalidad por el factor diversión está presente, y con eso basta para darle una oportunidad. Además, que cuenta con multijugador cooperativo. Este siguiente puesto en nuestra lista de lanzamientos importantes le corresponde a una de las exclusivas más importantes del año para Nintendo Switch. Se trata del remake de una aventura legendaria en la saga The Legend of Zelda. Por supuesto que nos referimos a Link's Awakening. Este es sin duda una de las mayores promesas del año, por ser la mezcla perfecta entre lo clásico y el poder actual de las consolas. Si eres fanático de esta leyenda, este juego no puede faltar en tu colección. Además, que promete competir por ser uno de los mejores remakes en 2019. Y el primer puesto de esta increíble lista de lanzamientos por parte de Nintendo le corresponde al nuevo Nintendo Switch Lite. Una nueva versión de la consola con un enfoque total en la portabilidad. Esta vez, llegará en tres distintos colores y promete revolucionar por completo la manera de jugar en Switch. Su salida acompañará a Link's Awakening. Por lo que si aún no tienes una consola como esta, probablemente esta será la mejor fecha para conseguirla. Si quieres conocer a profundidad de esta consola, te invitamos a ver algunos de nuestros videos explicando sus mejores características. Esto ha sido lo mejor de lo mejor de septiembre. ¿Qué te ha parecido? ¿Crees que debemos incluir algún otro juego que se libera este mes? ¿Cuál fue tu favorito? No olvides dejar un me gusta y compartir este video con ese amigo que se acaba de comprar su Nintendo Switch. Seguro uno de estos juegos le va a gustar. Recuerda suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones. Por cierto, no olvides visitar a nuestros amigos en Roccat y explorar sus periféricos gaming. En especial, el nuevo teclado Vulkan, que está a un precio increíble y tanto el diseño y funcionalidad están fuera de este mundo. Te dejo el enlace en la descripción. Aquí me despido, yo soy Adrián y nos vemos en el próximo video de MGN en Español. ¡Suscríbete al canal!